Los 6 mejores productos de Fantasy Britney Spears que no pueden faltar en tu colección. Me encanta este perfume de Britney Spears. Fantasy es simplemente fantástico. Es una fragancia dulce pero no empalagosa, tiene notas de kiwi, jazmín y chocolate. Dura bastante tiempo en mi piel y siempre recibo cumplidos cuando lo uso. Incluso he recibido preguntas sobre qué perfume estoy usando. El frasco es hermoso con diamantes y es fácil de llevar en mi bolso. Definitivamente, este perfume es una gran opción para cualquier mujer que busque algo dulce y femenino. Este perfume de Tous me tiene enamorada. Su fragancia es floral y afrutada, lo que la hace perfecta para usarla en cualquier ocasión. El vaporizador es muy práctico y me permite aplicar la cantidad justa de perfume. Además, su duración es excelente, lo que hace que no tenga que volver a aplicarlo a lo largo del día. Si estás buscando un perfume fresco, delicado y con un olor sorprendente, este es definitivamente para ti. No puedo dejar de usarlo. Acabo de probar el perfume Britney Spears Midnight Fantasy y me encanta. Tiene una fragancia dulce y glamorosa que dura todo el día. La botella es elegante y fácil de usar, y la cantidad de 100 ml es perfecta para llevar en mi bolso o aplicar antes de una fiesta. Me siento como una estrella de Hollywood cuando uso esta fragancia. Definitivamente recomendaría Britney Spears Midnight Fantasy a cualquier mujer que busque un perfume único y duradero. He probado este perfume de Tous, y no puedo dejar de enamorarme de él. El Love Me de Onyx tiene una fragancia afrutada y floral que me encanta, y el tamaño de 30 ml es perfecto para llevar en mi bolso o de viaje. Me gusta el vaporizador porque hace que sea fácil aplicar el perfume sin tener que preocuparse por derramar líquido. Este perfume es perfecto para el día o la noche, es duradero y en general, es una excelente adición a mi colección de fragancias. Definitivamente recomiendo darle una oportunidad para cualquier mujer que busque un perfume nuevo y atractivo. Acabo de probar el perfume Gloria Vanderbilt Minuita con acento grave New York, y estoy impresionada con lo delicioso que huele. Es un aroma elegante y sofisticado que es perfecto para una salida nocturna o cualquier ocasión especial. El aroma es una mezcla de notas florales, y frutales con toques de vainilla y ámbar, lo que da como resultado un perfume dulce y seductor. Además, la duración es excelente, durando todo el día sin necesidad de volver a aplicar. Lo recomiendo altamente a cualquier mujer que busque un perfume distintivo y memorable. El perfume Far Away es simplemente espectacular. Me encanta su fragancia suave pero duradera, que se siente sofisticada pero a la vez ligera. Me hace sentir elegante y segura de mí misma. Además, la botella es elegante y fácil de usar, lo que lo hace perfecto para llevar en mi bolso. Si buscas un perfume que puedas usar diariamente o en ocasiones especiales, definitivamente recomiendo Far Away. Es uno de mis favoritos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.